¡Largaron la décima y última carrera! Hizo correr de firme el 7, Chepa Arnigoti. Estiró cuatro cuerpos y medio, lo sigue por dentro el 2 Panchito. A medio cuerpo el 1 Fortinero. A un cuerpo y medio por fuera castigando, viene corriendo el competidor Meón Seltano. Al pescuezo el 14, el Mingo. A tres cuartos de cuerpo el 12, soy valiente. A un cuerpo y medio corre el 10, Leticia Spring. Al pescuezo por fuera se viene desempeñando el competidor Ascot. A medio cuerpo por dentro corre el 8. Bording Road de los últimos 550. El puntero es el 7. Chepa Arnigoti enseña el camino con cuatro cuerpos y medio, lo sigue el 2 Panchito. A medio cuerpo por fuera corre el Tano, los de la última ya están en la recta final. El 7, Chepa Arnigoti. Corre con cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue Panchito. Adentro Fortinero, por fuera Bording Road. Abierto corre el Mingo. Desde el fondo viene corriendo el 3. Kreiser en el medio corre. Soy valiente a los últimos 120 metros. Dio caza de la punta el Mingo. Por fuera Kreiser. Adentro corre uno. Fortinero a los últimos 20 metros. El 14, el Mingo. Un cuerpo de ventaja gana la última. Y cruzaron el disco. Mil Sonido Arnigot. Y cruz. Un набor de ventaja. Pueblo de ventaja. Seguimos por acá. Apareza el dedo. Mirảng. 分 Unidos. Perdona. Minta people at club. Sanders. Ad describes heridor que pое GOD. Pueblo de ventaja. Desde los próximos. Gracias. Gracias.